Twitter busca más usuarios, la central de abasto será la planta solar más grande del mundo y claro, podría demandar a Fox Sports por interrumpir transmisiones. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 2 de agosto de 2022. Logitech anunció su asociación con Tencent Games para lanzar una consola portátil enfocada en juegos en la nube para finales de año. El dispositivo admitirá Xbox Cloud Gaming y los servicios de transmisión de juegos de GeForce Now de NVIDIA. Queda pendiente el costo y fecha de lanzamiento concreta para este dispositivo. Twitter está probando una manera para incrementar a los usuarios de la aplicación, permitiendo que las personas usen el servicio sin necesitar una cuenta al usar una función llamada TryTwitter. Esta ofrece funcionalidad limitada a usuarios nuevos en iOS, permite leer tweets, seguir hasta 50 usuarios y recibir notificaciones. La gerente de producto, Laura Borkhauser, dijo que la idea es permitir que los usuarios experimenten el timeline de Twitter sin necesidad de estar registrados. Instalan 600 paneles solares en los techos de la Central de Abastos en la Ciudad de México en la primera fase de la planta solar más grande del mundo ubicada dentro de una ciudad, esto como parte del proyecto de Ciudad Solar. En total, se contarán con 1,849 paneles en la primera etapa, con una inversión de $26 millones de pesos y se espera que esta fase concluya en septiembre. Esta instalación permitirá el ahorro de $4 millones de pesos al año en consumo eléctrico, de acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akavani. Samsung lanzó su programa de reparación de dispositivos con iFixit después de haberlo presentado en marzo pasado. Este les permite a los clientes el comprar refacciones para los dispositivos Galaxy S20, S21 y Tab S Plus. Los clientes pagarán el mismo precio que se cobra a técnicos de reparación afiliados por las piezas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que este domingo Fox Sports solicitó la interrupción de la transmisión en vivo del partido de León contra el América en el canal de YouTube de Marca Claro, mientras este se estaba jugando. Marca Claro, Claro Sports y Fox Sports comparten los derechos de transmisión de los partidos de algunos equipos, como el León. En un comunicado vía Twitter, el director de Alianzas Estratégicas y Contenido de América Móvil, Arturo Elías Ayub, mencionó que Claro cuenta con la licencia vigente para transmisión y explotación comercial de los partidos de León a través de Internet, incluyendo su plataforma y YouTube. Por su parte, Fox Sports lanzó un comunicado en donde especifica que si bien Claro y Fox comparten derechos de transmisión simultánea, no exclusiva, para los Juegos de León y Pachuca, los contratos especifican que dichos juegos no se podrán transmitir de manera gratuita, que es lo que ocurrió con la transmisión en YouTube por parte de Claro. Marca Claro y Claro Sports están analizando el emprender acciones legales en contra de Fox Sports, después de que Fox solicitara la interrupción del partido, el cual se podía ver en las otras plataformas de Claro, pero no en YouTube. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Servicios de streaming aquí, servicios de streaming allá y probablemente la última frontera que tenemos en este caso son los eventos en vivo, como lo pueden ser conciertos en algunos casos o los deportes, que sobre esto tenemos mucho, pero mucho interés en los países de habla hispana, en México, Centroamérica, bueno, Latinoamérica en general, porque al final de cuentas son cuestiones que nos unen, son esos detalles que tienes que estar viendo en vivo para estar siendo parte de la comunidad, para ver qué es lo que está ocurriendo precisamente con los equipos o con los deportistas en los cuales tienes bastante interés. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Pues la situación está muy clara. Esto empezó con una especie de guerra de comunicados o guerra de tweets, se podría decir, y nos podemos analizar precisamente lo que menciona Arturo Elías Ayub y él habla, cito textualmente, recuerden que la versión en video pueden ver precisamente estos tweets y dice, cuando tienes un producto malo y caro como Fox Sports, que compite con uno mucho mejor como el de Marca Claro y Claro Sports, tienes que valerte de artimañas sucias como la de ayer en el León contra la América, aunque perjudiques a millones de aficionados y deja el comunicado oficial. Habla básicamente sobre el hecho de que ellos cuentan con los derechos de transmisión en todas las plataformas en las cuales ellos tienen acceso. Después de esto, ¿qué ocurre? Tenemos la respuesta por parte de Fox Sports y mencionan tres datos muy en particular. Esto lo lanza la empresa per se, no lo lanza así como que un representante propiamente y cuentan tres puntos que son muy interesantes. Nos habla que la transmisión de los Juegos de León y Pachuca podrán realizarse a través del canal Claro Sports o cualquier canal deportivo propiedad de América Móvil de forma no exclusiva y simultánea a la transmisión de Fox Sports limitado a un sistema de TV satelital en México. Entonces, aquí está diciendo, tienes los derechos para hacerlo al mismo tiempo que nosotros pasamos un partido, tú también lo puedes estar pasando. Tenemos ahí la copropiedad de estos derechos. El punto número dos es, los equipos León y Pachuca tienen el derecho de vender de manera no exclusiva y simultánea los eventos a través de cualquier plataforma digital y móvil propiedad de América móvil en Latinoamérica. Lo especifican, pero esto aquí no entra tanto en cuestionamiento, ¿no? Y el último punto precisamente es el que está poniendo aquí la piedrita en los zapatos y dice, los equipos León y Pachuca deben asegurarse que los derechos licenciados bajo los supuestos de los puntos anteriores, punto y uno y dos, están sujetos a restricciones de acceso, ahí viene lo interesante, mediante barreras de entrada y se prohíbe expresamente que sean transmitidos de manera gratuita por cualquier medio. Esto es interesante y esto contradice o más bien pone como un aviso de que tal vez no checaste las letras pequeñas a los comentarios que estaba haciendo Arturo Elías Ayub. Esto ahorita vamos a ver si están analizando si meten o no una demanda en contra de Fox por tirarles la transmisión del partido en Marca Claro. Marca Claro, en su canal de YouTube, tiene una plataforma muy fuerte, muy robusta y claro, tiene dentro de todo su esquema el manejo de deporte es muy fortalecido. Han hecho transmisiones de Juegos Olímpicos y es lo que tienen mucho mejor. Sabemos que tienen también un servicio de streaming donde la plataforma no tiene la mejor interfaz y tiene una de las peores funcionalidades que existen, pero bueno, es otra historia, pero donde sí tiene una, básicamente el apoyo de todo el pueblo mexicano y de todo el pueblo latinoamericano que tiene acceso es el hecho de que tienen las transmisiones también de eventos en vivo en el canal de YouTube en Marca Claro. Honestamente, a nivel personal, no entiendo cómo hacen la monetización de eso. Bueno, publicidad tal vez que venga por ahí, pero el manejo de los acuerdos yo creo que precisamente entra dentro de las letras chiquitas que Fox Sports está especificando. Estás tratando de matar, de meter una transmisión en canales que no son de paga. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en cierto sentido estás evaluando precisamente el servicio de streaming que tú estás manejando. Tenemos copropiedad de los derechos de transmisión de, en este caso, de juegos deportivos como son partidos de fútbol, en algunos casos con algunos equipos y se mencionan tanto el Pachuca como León. Ok, no hay problema. Se transmiten los equipos, los juegos de estos equipos al mismo tiempo en tu plataforma y en mi plataforma, pero tiene que ser de paga. ¿Por qué? Porque si yo tengo acceso a una versión gratuita, estoy devaluando o estoy haciendo que quien me está ofreciendo una versión de paga, aunque la experiencia pueda ser mejor debido a la calidad que manejan en la transmisión, conectividad y todos esos detalles. A final de cuentas, pues estás devaluando esa experiencia. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a la misma en otro lado de manera gratuita. A nivel estrictamente personal, creo que Fox es quien tiene un poquito más la razón. Habría que ver precisamente cómo están especificados los contratos, pero citan precisamente tres puntos en los cuales vale la pena destacarse y es sobre los cuales se podría llevar a cabo acciones legales en caso de que estas se tomen. Pero ustedes, ¿cómo consideran esto? ¿Creen que debería haber opciones, aunque sean de peor resolución de algunos eventos deportivos por el interés de los espectadores o que paguemos todos por todos los servicios? Déjenme su comentario ya que me interesa saber su opinión. Ah, y antes de irme, quería compartirles una tabla que precisamente me compartieron y que fue realizada por los amigos de Guía Futbol TV, que precisamente nos está mostrando la cantidad de juegos a los cuales puedes acceder en las distintas plataformas. Entonces aquí vemos cómo está diversificado y vemos que también hay juegos que están compartidos por distintas plataformas. Ahí vemos la Liga MX concretamente y es interesante porque tienes cuestiones que vas a ver, por ejemplo, en Paramount Plus. Ellos tienen la Premier League, que aquí les avisamos acerca de esto, que vas a poder acceder a través de Claro Sports y de Marca Claro a esta transmisión. Pero vemos que ESPN y Star Plus tienen el grueso de prácticamente lo más interesante, lo más relevante o de más cuestiones. Ojo, porque ahí se están mezclando cuestiones como el Tour de Francia, se están mezclando el abierto de Sydney, distintas cuestiones que no están necesariamente relacionadas con el fútbol, pero que sí nos muestran la cobertura deportiva que se está dando y vemos varios logos que se están repitiendo. Entonces, si tú quieres tener un acceso a toda la plataforma deportiva, a todos los juegos, a todas las distintas opciones, tendrías que estar contratando. Son siete servicios precisamente de streaming para que tengas acceso a todo esto. Entonces, pues bueno, eso también hace que uno entienda a los precisamente espectadores que no están tan satisfechos con el hecho de que se les quite una opción gratuita para consumir el contenido que ellos quieren. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Ah, y gracias a WebCool por dejarnos una muy atinada recomendación para mejorar el programa. Espero creer que hoy reduje el número de muletillas. Déjame el comentario si fue así o si sigo regándola a este WebCool. Gracias por toda la retroalimentación que todos ustedes nos puedan dejar para mejorar este programa. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y espero que tengas un magnífico martes.